Oye, chamo, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Lo veo, pero no lo creo. Es nuestra pareja con otra persona, dándose un beso. ¡Y con lengua! Uy, 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 se formó el drama. Hay que avisar a Cerebro. A ver, Cerebrito, nos están poniendo los cuernos. Atentamente, los ojos. Y ahí va. ¡Wopa! ¿Y esto qué es lo que es pa' ver? Nos están poniendo los cuernos. ¿Qué dice? ¡Nah! Esto no puede ser. Se habrán equivocado. Mirar bien, que seguro que es otra persona, o será un saludo amistoso. ¡Ay, Dios mío, estos ojos! Que miremos bien, dice, que no puede ser. ¡Ah, genial! Ahora nos va a decir cómo hacer nuestro trabajo. ¡Pero si lo estamos viendo, hombre! Nos están engañando. Se siguen besando y ahora se mete en mano. A ver. ¿Se mete en mano, dice? ¡Nah! ¡Pero qué tontería! Eso no puede ser. ¿Será que estos ojos necesitan gafas? Oye, muchacho, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Eh, 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 yo es que... Otra vez leyendo mis mensajes. Pero qué falta de respeto. Dame acá. Oye, no es lo que tú crees. Lo que pasa es que no vayas a creer todo lo que... ¿De qué? ¿Que nos están poniendo los cuernos? No te alteres, que puede ser un error. Error, dice. Pero si tenemos visión 20-20. ¡Quita! Alerta, alerta a todos los sistemas. Comenzar procedimiento para terminar la relación. Cerebro, por favor, escúchame. Si tú terminas la relación, yo me muero. Me matas, cerebro. Cora, siempre dices lo mismo. Te dolerá un poco, te partirás en tres pedazos y con el tiempo vas a estar perfectamente bien. No, cerebro, tú no entiendes. Yo amo a esa persona. Si yo te importo, aunque sea un poquito, no lo hagas. Terminar la relación... ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay, qué dolor! Esto no se le hace a nadie. La vida sin esa persona no tiene ningún sentido. Ya no quiero bombear más. ¡Paren todo! ¡Esto es muy difícil! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Qué es esto? Mensaje de los ojos. Pregunta por ti otra persona muy atractiva, muy simpática, divertida, estable y con muchas cosas en común. Óyeme y pregunta por mí. Esta vida es lo más bonito que hay. ¡Qué sabroso es estar vivo! ¡Qué rico es bombear esta sangre tan dulce! ¡Qué maravilla existir! ¡Ay, Dios! ¡ 새 conoc Richard! ¡Oh! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Tú puedes contracted, etc.